¿Recuerdas a Scarret? Conducido por Jacobi Shaddix, vocalista de Papa Roach, es un programa de MTV estrenado el 10 de abril de 2007. En él, se comparten videos de personas que realizan deportes extremos, como skateboarding, BMX o snowboarding, mientras sufren graves lesiones en sus cuerpos. Cada video casero es narrado por los propios protagonistas, además de diagnósticos hechos por profesionales de la salud. Las lesiones más comunes son fracturas y dislocaciones variadas. El clímax del programa llega cuando se presenta la sección titulada The Most Fuck It Up Clip of the Day, o en español, El video más jodido del día. Uno de los casos más impactantes fue el de un patinador que al deslizarse por un pasamanos cae y su red izquierda se atasca en la acera, y todo su peso cae sobre su pie, ocasionándole una fractura de tobillo, tibia y peroné. El programa siempre advierte a su audiencia que no reciben videos caseros que ellos mismos envíen, sin embargo, algunos son tomados por la producción para ser compilados y mostrados en cada episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!